Los miembros de la realeza también tienen apodos entre ellos y algunos son graciosos, pero también adorables. El apodo que William tiene para su esposa es una sutil referencia a la difunta reina, según un biógrafo real. En su nuevo libro, Gilded Youth, An Intimate Story of Adolescence in the Royal Family, Tom Quinn explora la relación de los príncipes de Gales a puerta cerrada. Un antiguo miembro del personal real que conoció a William afirma que Kate le dice nene a su esposo. Él, por su parte, la llama duquesa de Doolittle, entre otros apodos cariñosos, según el autor real. Doolittle podría traducirse a alguien perezoso en español. Este último apodo es una suave indirecta que hace referencia a las supuestas críticas de la difunta reina por el hecho de que la princesa Kate no tuviera una carrera a tiempo completo antes de su boda real, según Fox News. Por otro lado, The Zone ha informado que debido a los comentarios de William sobre su interminable cabellera, Kate a veces llama a su marido Boldy, traducido como calvo al español. Finalmente, el príncipe de Gales admitió en una entrevista de 2007 con la NBC que su madre, la princesa Diana, le llamaba Wombat, apodo que mantuvo hasta la edad adulta.